Hola amigas y amigos de Cion Noticias, hoy vamos a entrevistar al grupo de rock urbano interpuesto, quien se encuentra festejando sus primeros 30 años de trayectoria con un gran concierto que se llevará a cabo el 13 de noviembre en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Esta banda mexicana de rock fue fundada en 1991 y es considerada una de las más representativas en el movimiento conocido como urbano. Ok. Pues primero que nada pues agradecerte por esta entrevista para Cion Noticias, de verdad que es un honor para nosotros tenerte en este espacio y pues felicitarte por estos 30 años, este 30 aniversario del grupo interpuesto, que la verdad se dicen fácil, pero es muy complicado pues mantenerse en el gusto de la gente, mantenerse pues todavía en los estándares altos del rock y pues quiero que me platiques un poquito pues que tienen preparado para todos sus fans, para todos sus seguidores en este 30 aniversario. Órale, pues gracias por todas tus palabras hermano y pues mira, de antemano yo quiero invitar a toda la gente que nos acompañe este 13 de noviembre a festejar nuestros 30 años ahí en el ferrocarrilero. Bueno, esto dará acceso desde las 5 de la tarde, estará un grupo que ya todos ustedes conocen, Tatuaje Vivo, iniciando el evento a las 6 de la tarde. Interpuesto ya será a las 7, un show de dos horas y media continuo, habrá muchos invitados, entre ellos estará Carlos Hernández de Doble Identidad, Omar Castro de Tatuaje Vivo, Antolin de Tres Vallejo, Alfredo Rayo de California Blues, estará también nuestro gran amigo Guadaña de banda Bosti y pues nuestro Antonio Lira que también estará con nosotros ahí festejando, Alberto Pimentel también estará, estará de fiesta esto. Así es que yo le digo y le pido a la banda pues que no se pierdan este evento porque va a estar muy chido, la verdad. Tal como lo dices, creo que sí está plagado de estrellas, ¿no? O sea, tan solo con tener a Interpuesto creo que es demasiado. Ahora tener pues esta gran gama de cantantes, de artistas, pues del género, pues yo creo que va a enriquecer mucho más el espectáculo, ¿no? Sí. Con esto también quiero que nos platiques un poquito qué temas vamos a poder ver en este concierto de aniversario. Obviamente van a estar sus temas más representativos, pero ¿va a haber algunas sorpresas o qué vamos a escuchar? Pues sí, las sorpresas son los cantantes que llevan su canción ya de Interpuesto, esta va a ser la sorpresa, eso es lo que vemos, la gente va a decir, ah, no voy porque ya sé cuál va a cantar, tienen que ir, pero vamos a presentar también canciones del nuevo disco de Interpuesto, vamos a presentar ahí unos cuatro o cinco temas, lo que es la nueva producción de Interpuesto que lleva por títulos Historias 1. Bueno, nunca hemos tocado estas canciones de este disco, es va a ser la primera vez que vamos a tocar temas de este disco, del nuevo disco, ¿no? Que esperemos que para ese día ya esté, el disco ya está terminado, ya todo, ya está en la maquila, en la portada, pero de aquí a que los empaquetan y los mandan y los envían, probablemente no esté ese día, pero vamos a presentar las rolas y ya sobre ya la marcha, pues se irán subiendo lo que es a las plataformas. Digitales, o sea, pero sí va a haber muchas, así que, pues banda, no se pierdan Interpuesto. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos de Cionoticias, pues vayan, no se lo van a perder, sin duda va a ser un espectáculo sin igual. Me decías que estas canciones de este nuevo disco, o sea, pues van a ser, van a ser inéditas, ¿no? Sí, 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 primera, primera vez que las vamos a tocar, se grabaron y pues la banda todavía no las conoce, no, no, porque no se han tocado, son inéditas. Ok, entonces este nuevo material discográfico, más o menos por qué fecha lo vamos a poder adquirir, la banda lo va a poder tener. Es antes de que termine el año, sí, antes de que termine el año ya debe de estar, porque, te digo, ya está, ya está, ya nada más que nos lo entreguen, ¿no? De la maquila y de portadas, entonces yo pienso que, que sí, por esta pandemia todo se ha retrasado, todo ha ido más lento y, pues, no sé, a lo mejor no tienen mucho personal trabajando o tienen muchos pedidos, la verdad, pero, pues, ya está en la maquila y portada, ya nada más que empaqueten y nos lo entreguen, ¿no? Que nos hagan saber que ya está el disco. Eso, pues, yo estoy completamente seguro que todos los fans de Interpuesto, pues, ya están, pues, ahora sí que puestos a que, a que salga este nuevo disco, este nuevo material discográfico, pues, para adquirirlo, ¿no? Sabemos que ahorita, pues, todos ustedes se encuentran en la celebración de estos 30 años, pero después de esta presentación en el Teatro Ferrocarrilero, que, que sigue para la banda Interpuesto, ¿tienen este material discográfico, pero también tienen preparada alguna gira, alguna otra presentación? Sí, de hecho, comienza en enero, en febrero. Mira, lo que pasa es que este 5 de noviembre, mañana, mañana tenemos ya nuestra cita en la Embajada de Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México, y, pues, fechas ya está todo cubierto, ya ahorita lo que es noviembre, diciembre, pero ya empezando el año, entre enero, febrero, tal vez, es cuando se armen ya el mercado en Estados Unidos, ya hacemos la gira de historias, precisamente así, la gira de historias por Estados Unidos. Entonces, se viene, se viene gira, se viene el disco, se vienen algunas presentaciones en este, en el estado, en varios estados de la República, y, pues, también vamos a estar presentando videoclips del nuevo disco. Perfecto, perfecto, yo creo que, al igual que estos temas inéditos, pues, mucha banda ya va a estar esperando este, estos nuevos videos, pues, para poderlos apreciar. También, algo muy importante que se me estaba olvidando, ¿en dónde podemos adquirir los boletos para esta presentación del 13 de noviembre? Pues, mira, hay varios puntos de preventa, lo que es en el Chopo, con Rolling, en la Catedral del Rock, en Indios Verdes, en Tlalepantla, y, pues, también quiero invitar a la banda que mañana, mañana a las 5 de la tarde, estaremos los integrantes de Interpuesto en una preventa especial, en Indios Verdes, en la Catedral del Rock, donde a todos los que vayan a comprar su boleto de preventa, les vamos a regalar un cubrebocas personalizado de Interpuesto. Entonces, pues, esa invitación para toda la banda, para que mañana se lancen a la preventa a Indios Verdes, a la Catedral del Rock. Ya es muy conocido, toda la banda ya conoce este lugar, ahí en Indios Verdes, y, pues, a las 5 de la tarde estaremos ahí, banda, ya también con productos de Interpuesto, y, pues, que se ponga chingón. Eso, exacto, pues, ya lo escucharon, amigas y amigos de Cien Noticias, vayan a esta cita, adquieran sus productos de Interpuesto, y seguramente se van a llevar la foto, se van a llevar su foto, su firma, me imagino, ¿verdad? La selfie. Exacto, exacto, que ahora, pues, ya es lo más común, ¿no? Antes era que el autógrafo, pero ahora la fotografía es lo que vale para el fan, ¿no? Sí, que creo que es que ya, ya creo que son pocas veces que damos un autógrafo, antes sí, era puro autógrafo, 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 pero era ya con los teléfonos, pues, ya todo el mundo sube videos, suman las fotos, y no puede faltar la selfie. Exacto, ahora vale más, pues, que esté la evidencia de que estuvieron con el artista, ¿no? De la mano con esto, quisiera preguntarte, pues, a través de estos 30 años, ¿cómo has visto que ha evolucionado, pues, todo este público? ¿Crees que el cariño ha crecido, que se han aferrado más a ustedes, o cómo los ves? Sí, la verdad, sí. En general, el rock ha crecido mucho, porque cuando Interpuesto inició, pues, no había esas redes donde pudiéramos subir un video. Al mínimo un teléfono, ¿no? Que tuviéramos un teléfono para que nos contrataran. Teníamos que ir al Chopo, ahí, este, ahí estaban los organizadores también. Ya no van tampoco los organizadores, ya tienen los números de todos. Pero antes, tanto organizadores como músicos, estábamos en el Chopo. ¿Por qué? Porque ahí era el contacto para los eventos. No teníamos nosotros teléfono. ¿Cómo nos iban a contratar? Pues, teníamos que estar ahí donde estaba todo el show, ¿no? Ha evolucionado mucho, ¿en qué? También en eventos. ¿Por qué? Porque cuando Interpuesto inició en el 90, 91, 90, 91, eran patios de casa, un estacionamiento, un baldío donde lo rodeaban. Ponían un entarimado nada más, no era escenario. Un entarimado, un foco de casa y sin lona, y así. Y ha evolucionado mucho porque, pues, mira, ¿dónde estamos ahora ya? Exacto. Ya en este lugar como el ferrocarrilero, hemos tocado en el Blanquita, hemos estado en el Vive Latino, en el Skatex, que estaremos este sábado también ahí en el Skatex. Entonces, hemos estado en la arena de la Ciudad de México, en Los Ángeles, pues, en un Sport Arena, en Chicago, en el Aragón, House of Blues de Hollywood. Entonces, el rock ha crecido mucho, 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 y gracias a, como todos ustedes, que en las entrevistas, pues, la difunden por todos lados, en las redes sociales. Ahora, pues, ya a los grupos se les facilita más que la gente ya conozca su música. Antes, la única forma de que conocieran tu música, pues, era estar tocando, tocando, tocando y tocando y aferrarte, ir a todos los toquines sabidos y por haber, ¿no? Donde quiera que haya rock, ahí estaba interpuesto. Entonces, fue, ha sido muy chido la evolución, tanto de grupo, el rock y las canciones, ¿no? Como dices tú, el gusto por la gente, la gente a interpuesto, ha crecido mucho, 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 porque, pues, antes, cuando yo era un chavo banda, que me iba a los toquines, no había mujeres, éramos puros hombres en la tocada, puros hombres. Entonces, ya de los noventas para acá, ya empezaron a ir mujeres, matrimonios con sus niños. Entonces, el rock ha crecido mucho, 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 y debería estar hasta arriba de todos los géneros musicales. Eso. Pero, pues, ya ves, ya ves, desde lo de Avándaro, pues, como que lo satanizamos un poquito, ¿no? Pero, pues, aquí seguimos en la lucha y, 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 pues, echándole para arriba, ¿no? Esa es la única manera de que, de aferrarnos, aferrarnos, ¿por qué? Porque interpuesto, eh, llevamos 30 años, pero interpuesto ha escalado poco a poco, poco a poco, poco a poco. No subimos de un trancaso. Ha sido poco a poco la constancia y el aferramiento, que es aferrado al rock and roll, entonces. Pues, aquí estamos festejando ya los 30 años. Tal como te lo decía al principio, creo que 30 años se dice muy fácil, pero la verdad es que, tal como lo señalas, pues, es trabajo, ¿no? Digo, ustedes han venido, tal como lo dices, desde abajo, y creo que no hay como ganarse el cariño del público sincero, cuando uno no es nada. Ahora, pues, esa lealtad, esa fidelidad de estos públicos, pues, se ve ahí reflejada, ¿no? Sí, 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 ya, ya, ahora, ahora, este, fíjate que en estos 30 años hemos conocido de gente, como no tienes idea, tal vez la gente que nos vio crecer, este, ya no van a las tocadas, o ya no están en el ambiente, en el rock. Pero hemos visto pasar, yo creo, en estos 30 años, unas 10 generaciones de chamacos que llegaron, se hicieron la novia ahí con las canciones de Interpuesto, se casaron, la conquistaron. Ya se divorciaron, ya se divorciaron, ya se divorciaron, pero sí hemos visto muchas generaciones, este, hay una anécdota de un, unos, unos amigos, un amigo, que era súper fan de Interpuesto, y conoció, en una misma tocada de nosotros, a una chava, le dedicó la canción de Interpuesto, la hizo su novia, se casaron, y fuimos a tocar a su boda. Después, tuvieron su, tuvieron su niño, y a los 15 días de nacido el niño, me llevó entre el público. Entre toda la gente, en medio, tenían al niño en una cunita, a los 15 días de haber nacido. Ahora, el chamaco ya tiene 20 años, y es súper fan de Interpuesto, porque sus papás siempre le inculcaron Interpuesto, ¿no? Ajá. Y es algo, es algo muy chido, tocamos en el bauti, en la boda, en el bautizo, y le dice a su papá, pues ahora a veces tocan en la boda de él, porque ya anda también ya de novio. Es que tal como lo dices, pues, en 30 años, pues sí, son bastantes generaciones, pues que han sido parte de la música de Interpuesto. Exacto, exacto, así como se van algunos, pues llegan a algunos otros fans, ¿no? Tal como lo dices, creo que lo importante es seguir trabajando por estos públicos. Y quiero que me digas tu opinión acerca, pues, de estas colaboraciones que se están generando últimamente. ¿Ustedes se ven haciendo algo así, digamos, con algún otro artista que no sea del género? Bueno, del género no hemos hecho ninguna colaboración, fuera del género no hemos hecho ninguna colaboración. Nuestro público es muy celoso, quieren que sea, yo he hecho colaboración con Toño Lira, con Guadaña de Banda Bosti, hicieron un sinfónico y fuimos varios cantantes. Entonces, dentro de tu mismo género es muy válido por nuestro público, por nuestra banda. Ya es, no lo aceptan si yo voy con un grupero o con un norteño o con un mariachi, ¿no? Dicen, ¿qué hagole, qué hagole? Pues no manches, ¿no? Te estás apresando, ¿no? Van a decir, ¿no? Son muy buenas, yo apruebo todas las colaboraciones, son muy buenas. Fíjate, en el área de la Ciudad de México, hicimos como que rockero y algunos de ska, y no le pareció a nuestra banda. Dicen, no, 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 zapatera a sus zapatos, dice. Entonces, pues, estos 30 años de interpuesto, por eso lo estamos haciendo con puros cantantes de nuestro género, de nuestro movimiento que anda. Y porque a la banda eso le gusta, le gusta también a la banda mucho las colaboraciones, pero no aceptan que sea con otro género, ¿no? Sí, exacto. Son muy celosos, y yo lo entiendo porque ellos son muy fieles. Es la banda más fiel, que te ve hoy aquí, y te ve dentro de 15 días, un mes, hasta el otro extremo de la ciudad. Y, bueno, ha habido bandas que hasta provincias han ido con nosotros. Van, porque va un cartel muy bueno, qué sé yo, que no se ha repetido aquí. Y, pues, hay gente así, súper fans, que se van a todos los eventos con nosotros. Y, pues, eso es algo muy chido, ¿no? Yo se lo agradezco a todos esos fans. Y, pues, esperemos que vayan al teatro para que vean las mismas rolas de interpuesto cantadas por otros vocalistas. Entonces, pues, va a estar muy chido, la verdad. Va a estar muy chido porque, pues, han estado viniendo los cantantes aquí al estudio. Entonces, pues, ya vino uno, ya vino otro, ya vino Rayo, ya vino Antolín, ya vino Alfredo, este de Omar, ya vino Carlos. Entonces, así hemos estado citando a los que van a participar con nosotros porque, pues, va a ser algo muy chido, ¿no? Estoy completamente seguro de que va a ser algo espectacular, algo sin igual, porque tal, como lo dices, aunque sean las mismas canciones, creo que no hay como escucharlas en vivo y sentir de nuevo esas emociones, ¿no? Que nos despertaron cuando las escuchamos por primera vez. Sí, 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 sí. Finalmente, no, sí, adelante, adelante. No, digo que también te esperamos a ti ahí, que estés ahí. Claro, claro, ahí vamos a estar en primera fila escuchando todos estos temas, pues, aparte de los ya conocidos, los inéditos, y, pues, disfrutando de buena música de rock, ¿no? Claro que sí, pues, ahí te esperamos. Finalmente, pues, agradecerte, y este es tu espacio, alguna red social donde los podamos seguir. Claro que sí, este, en todas las plataformas, este, como lo que es YouTube, Instagram y Facebook, como interpuesto oficial. Ok, ok, nada más, recuérdanos dónde podemos conseguir los boletos para este 13 de noviembre. Claro que sí, en el Chopo, ahí con el puesto del Rolling, en Tlanepantla, también ya es un lugar muy conocido, no, no, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Pero ya todo el mundo sabe que en Tlanepantla con quién es, ¿no? Y en Indios Verdes me grabé el nombre porque vamos a ir ahí, nosotros a estar ahí en la Catedral del Rock, estará interpuesto mañana, mañana viernes a las 5 de la tarde con preventas y dándoles un cubrebocas en la compra de una preventa especial de 200 pesos. Así es que, pues, cáiganle, banda, porque ahí, aparte, vamos a convivir con ustedes, vamos a tomar la foto, traemos productos de interpuesto como gorras, cintas llavero, playeras, este, pues, ahí va a haber de todo, ¿no? A ver qué, qué, chelas también. Eso, eso no puede faltar. Claro, pues, seguramente ahí va a caer toda la banda, ya lo escucharon amigas y amigos de Cion Noticias, pues, cáiganle, ahí se va a poner muy chido el ambiente. Finalmente, mi querido Gon, volver a agradecerte por esta entrevista para Cion Noticias, y pues, que no sean solamente estos 30 años, que sean muchos años más, y que sigan formando parte, pues, de muchas generaciones, de personas que les gusta el rock. No, pues, gracias, gracias por tus palabras y, pues, gracias también por todo ese apoyo, este espacio, para que lleguemos más, más, este, a la gente, ¿no? Más a tu público y al de interpuesto, ¿no? Eso. También gracias, gracias y, este, y pues, ahí nos vemos el 13 de noviembre. Ahí estaremos el 13 de noviembre, Teatro Ferrocarrilero. Gracias. Pues, cuídense mucho, banda, que Dios los bendiga, sigan cuidándose, usen su cubrebocas, su gel y su satanizador. Eso. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, bye, suerte. Gracias. Bye.